Nicolás Maduro se juramentó para un segundo periodo como presidente de Venezuela a pesar del repudio internacional que en el seno de la OEA desconoce su nuevo mandato y continúa el cierre de gobierno en los Estados Unidos ante las posiciones antagónicas del presidente Trump y el bloque demócrata respecto al financiamiento de un muro en la frontera con México, nación que esta semana enfrentó un caos debido a un cambio en el sistema de distribución de combustibles. Soy Alejandro Ramírez y este fin de semana repasaremos estas informaciones en Es Noticia Mundo sábado y domingo desde nuestro Centro Internacional de Noticias por CB24, 24 horas conectados con la información.